Bacil Te espero Tranquilízate Ve Al fin estás aquí en este lugar Vamos a hacerlo Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujo la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en este hotel Desnudate ahora y apaga la luz unisca Y hazme el amor como lo haces con esos amas Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mi Que me engañas y me hieres Fueron mis manos las que te escribieron la carta Disfrutame a hacerle a uno de mis manos Te han sido mis celos porque te pusieron la traga Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Adiós Desagradable sorpresa Saber que otro acaricia tu cuerpo y te besa Las velas encendidas, el mantel en la mesa Mi pobre corazón muere de vergüenza Y esto te lo dice Grito Imagínate Hazte la idea Que no soy yo Como si nada Que soy el otro hombre Que esperaba Yo soy yo Un desconocido Un desconocido Que te ha escrito un verso Y es romántico Y te dio Una luna Se la imaginó Y también Se la pintó Un avante improvisado Misterioso Apasionado Que te dio Una cita Tienes de operar Desmúndate ahora Y apaga la luz un instante Y hazme el amor Como lo haces Con esos amantes Andame Déjate sentir Te juro mi amor Que es la última vez Que te burlas de mi Que me engañas Y me hieres Fueron mis manos Las que te escribieron la cara Con la que te agarré En la jugada Han sido mis celos Los que te pusieron la atrás Acabó la vida Que viste Y es mi corazón El que llora de pena Por dentro Se jurará Pero te dejo Y me marcho Para siempre Ya no quiero nada contigo En la jugada Resultate ahora Y apaga la luz Un instante Y hazme el amor Como lo haces Con esos amantes Te juro mi amor Que es la última vez que te burlas de mi Que me engañas Y me hieres Y agarré, ¿no? Ya que ahora ya apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Fue sorpresa para ti hay encontrarme En lugar de tu amante te pusiste muy hermosa Y fueron mis malas las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa El que llora por dentro es mi corazón Y me marcho para siempre ¡Chao! No lo dudes Fue un engaño total, caíste todo en la trampa Y tú sabes que fui tu mejor amante